El verano Ya se fue mi amor de verano Mi primer amor Amor de estudiante Ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano Mi primer amor Mi amor de verano Mi primer amor Amor de estudiante Ya se terminó Vendrán 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 Vendrán